Bueno, Ima, ya estamos en marcha. ¿Qué se siente al pisar ese acelerador? La verdad es que al montar mi pisar acelerador he sentido que el coche va con mucha potencia y súper rápido. Es pura electricidad. Yo no sé si hay alguien con esta electricidad en el equipo. Pues mira, sí. Hay una jugadora que se llama Toni Payne, que con el balón es muy eléctrica y muy veloz. No solamente es una conducción eléctrica, también esto va sin enchufes, no hace falta parar. Ima, ¿tú dónde tirías ahora? Bueno, como tengo aquí mi pueblo al lado, me iría a Espartinas. Te diré una cosa, esto da para mucho más, porque tiene hasta mil kilómetros de autonomía, así que podemos aspirar a darnos un buen recorrido por España. Así que, ¿a dónde vamos? A ver, otro plan B que podamos tener. Me gustan mucho las playas, me iría acostumbrado, la verdad. Hay muchas cosas a destacar, desde Nissan Qashqai. ¿Tú qué cosas destacarías más? La que más destacaría es lo silencioso que es. Que no se oye nada. Ni el exterior. Sí, sí, sí. Nada. Aquí viene una mosquita y la estamos escuchando. Se cuela una moscara mismo en el coche y la escuchamos. Total. Sí, silencioso. ¿Alguien tan silencioso en el equipo, en el vestuario? Bueno, como es Nissan Qashqai, creo que no puede ver nada más silencioso. Este Nissan Qashqai con e-power viene para ser precisamente el motor del cambio. Y para ser el motor del cambio, está ahí ese dorsal 10 que lleva ya. ¿Qué se siente? Siempre quise llevar el 10 en el Sevilla, ya queda mi equipo y una maravilla. Y Mati, ¿qué jugadores tan inspirados para ser precisamente este motor del cambio? Bueno, como de pequeña siempre me fijaba en el Sevilla, me fijaba en el delantero que tenía el Sevilla, que en ese entonces era Canute. Vaya golazo se hacía Canute. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video